Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a trabajar un otro miembro para una clienta mía allá en México que quiere vengarse de su expareja o su pareja o no lo que sea de ese hombre que le ha pagado mal. Vamos a trabajar un ritual muy corto porque ya ustedes lo han visto mucho. Es meterlo en el frasco. Vamos a ir. Ya la vela se preparó con el miembro de él. Entonces lo que vamos a hacer es encenderla para continuar ya con el ritual de impotencia sexual. Se llama, bueno, no puedo decir el nombre completo porque no me lo van a dejar subir en YouTube. Entonces le voy a cambiar lo que es el nombre después. Pues sí, tú, ustedes lo mirarán en el canal. ¿Ok? Porque hay cosas que no sé por qué esas lucecitas están saliendo que no logro saber de dónde salen esas luces porque yo no tengo luces de colores ni nada. Me ha llamado la atención porque estoy viendo luces. No sé si ustedes la mirarán o soy solo yo la que las veo que se encienden y se apagan. Bueno, en mi altar pues no tengo nada de colores ni alrededor de nosotros hay colores. Pero bueno, seguiremos trabajando. ¿Ok? Vamos a poner nuestra vela. Tenemos la foto. Vamos a ver para que mi clienta vea que ese es su trabajo. Vamos a enrollarlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Pero ya saben que es este. Lo voy a parar un momentito para enrollarlo. A veces a estos hombres hay que castigarlos con lo que más les duele. Su virilidad. Lo enrollamos para que la sangre que le lleva a la erección no le llegue a donde tiene que ser. Y entonces se le produzca la impotencia sexual. Vamos a meterlo dentro de nuestro frasco. Que ya lo tenemos con el ungüento negro. Tiene vinagre negro. Y lo vamos a llenar más de nuestro líquido. Esto es una maravilla para mí porque ya me ahorra mucho tiempo. En mis trabajos y sobre todo en los videos. Para que no se haga tan largo que la preparación. Que todo. Ahora sí. No podrás hacer feliz a ninguna otra mujer. Llegó tu momento. Vamos a estar moviéndolo para que dentro vaya entrando todo. Y hasta ahora ya estoy ya muerta de cansancio. Quiero que se moje toda la foto del hombre. La mención. Aunque ya estando ahí no importa. Pero yo quiero que le entre bien. Esto es una venganza bastante fuerte para esos hombres que son mujeriegos. Que les gusta engañar a las mujeres. Que se aprovechan de los sentimientos de sus esposas. Y se van y se acuestan con otras mujeres. Y regresan a la casa como si nada. Esto es un buen castigo que les damos a esos hombres. Porque ahí es donde no van a disfrutar su virilidad. Ni van a ser los grandes machotes que van llegando a engañar a otras mujeres. Porque por bien el hombre es el que tira y la mujer es la que acepta. Pero si en ese caso no. Este después de velado lo vamos a sacar del frasco. Y lo vamos a tirar a las aguas negras. Ahí es donde va a quedar este trabajo. Si quieres hacérselo a un ex. O a alguien que tú quieras perjudicar. Muy fácil. Muy sencillo. Pero muy poderoso este trabajo. Eso sí. Hay que estar velando siete miembros. Eso es lo que lleva este ritual. Siete miembros. Para finalizar el trabajo. Antes de tirarlo a las aguas negras. Donde tú veas las aguas más sucias. Ahí es donde tú vas a tirar este trabajo. En una bolsa negra. Y de verdad que ustedes se van a dar el gusto. Pero el gusto de ver a ese hombre. Que no le dura a ninguna mujer. Porque eso se le va a encoger así. De chiquito se le va a encoger. ¿Ok? Así que les deseo que este trabajo les dé así. Pero rapidito. Si lo quieren hacer ustedes. Ya saben. Esa es cosa de ustedes. Pero es una forma que les enseño lo que yo puedo trabajar para ustedes. ¿Ok? Que tengan muy pero muy buenas tardes. Y con otro ritual de magia negra continuamos. Tengo bastantes trabajos. Gracias a ustedes por la confianza que ponen en mí. Y sigo trabajando. Esta semana me va a tocar solamente trabajos rojos de amor. Entonces vamos a utilizar otro altar. Para hacer puros trabajos de amarre. Trabajos de dominio. Trabajos de desespero. Todos van a ir en una mesa roja. Así que que tengan muy buenas noches. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.